Y miren, una noticia que le eriza los pelos aún hoy, es como una niña de apenas 7 años de edad fue embestida por una ambulancia en la comunidad chiringo de Villarriba, que pertenece a San Francisco de Macorís, cuando regresaba de la escuela hacia su casa. Una niñita que llevaba por nombre Elianni Núñez Camilo y que falleció tras recibir atenciones en el hospital traumatológico quirúrgico Profesor Juan Bosch. Ella fue impactada por una ambulancia en el momento en que intentaba cruzar la carretera. Hay muchas quejas por parte de los padres, porque ese día, sin ningún tipo de anuncio previo, fueron despachados los niños para que se regresaran a sus casas, siendo una escuela primaria a una hora distinta a la que se acostumbra siempre. Eran niños que siempre son recogidos y llevados por sus padres y como los enviaron, ignorantemente, inocentemente, se atrevieron a irse solos hacia sus casas y ocurrió esta desgracia. Los despacharon de la escuela y nos llamaron aquí, los despacharon a las dos y nos llamaron para que lo fueran a buscar y los mandaron solos. Y los mandaron solos por ese acuiba tan peligroso y ni nadie vino a decir que lo iban a despachar. Y papi siempre va, lo lleva a su hora y va a quince minutos antes a buscarlo. Y nos llamaron para que lo fueran a buscar ni nada. Y la ambulancia se arrebató a la niña, a mi alma grande de las manos, Dios mío. Ay, lo que sucedió fue que ellos están impuestos, y papi va y la lleva y la busca. Y despacharon a Jay y nos llamaron para que fueran a buscar y tienen el número de teléfono mío y tienen ahí del abuelo. Y me la mandaron sola y la ambulancia se la arrebató a ella que tiene 11 años. Y me mataron a mi muchachita. Despachamos a los niños después de la inmureza, la niña fue acompañada de dos hermanos más, uno de 10 años, otro de 11 años. Y, usando la calle supuestamente, la niña fue atropellada por una ambulancia. Dígame, ¿qué consuelo se le puede decir a una familia que acabe en una circunstancia como esta de perder una hija? El tránsito es caótico. Y lo peor es que muchas veces esos imprudentes tienen servicio social en sus manos, como acaba de pasar. Como acaba de pasar. Todo el que va por un entorno escolar sabe lo que le toca. Tiene que reducir la velocidad porque los niños no ven el peligro. Lo tiene que ver el adulto, que es el conductor. Una tristeza que a todos los que tenemos hijos nos provoca dolor, no solo ajeno. Créanme que un dolor así lo siento en mi corazón.